Esta semana hemos hablado todo de hacer un cambio de chip, donde ya la fase regular finalizó, ya fue un torneo aparte y ahora viene un torneo diferente, donde es simplemente ganar o ganar, no hay más opción y lo estamos afrontando como es, como una semifinal, que lo estamos viendo ya como una final que no hay más allá y la actitud y el cambio de chip ya desde esta semana pues ya estamos trabajando fuerte en eso. Sí, 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 correcto, efectivamente, nosotros somos un equipo que por las características de los jugadores que tenemos, pues siempre llevamos el ritmo del partido, el volumen del juego lo llevamos con buena conservación, con buena posición, por supuesto, teniendo a Jena y teniendo a Carolina, dos nubes con características muy nominales y con volantes como Catherine Alvarado o como María Paula Elizondo, pues obviamente se facilita mucho, ¿verdad? Y gracias a Dios el aporte en ofensiva ha sido bueno, si no me equivoco, están con 11 goles cada una y las asistencias que llevan entre ellas dos superan las 15 asistencias, entonces, pues ese volumen de juego ha sido muy importante para nosotros y gracias a Dios las creamos y las hemos podido finalizar, ¿verdad? Sí, 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 es complicado, ¿verdad? Y como usted lo menciona, el primer juego lo perdimos 2 a 1 en casa de ellos, el segundo lo ganamos cómodamente, 5 a 5 a 2, si no me equivoco, en el Ricardo, donde las condiciones del terreno pues obviamente son diferentes por la amplitud, entonces, pues es un parámetro, sin embargo, estos partidos son diferentes y cuando son partidos de ida y vuelta, las cosas cambian mucho y también yo creo que va a pasar mucho, va a pesar mucho el tema de cómo cada grupo afronte esta semifinal, sabiendo que no hay más allá, entonces el tema de la actitud puede significar una variable diferente ahí, pero por supuesto que nos conocemos bien, ambas escuadras nos conocemos bien, pero creo que sí va a ser un poco diferente a lo que hemos visto porque sabemos que el que pierde, pues queda eliminado, entonces pueden ser partidos un poco más cautos y con más precaución, entonces creería yo que va a ser un poquito diferente.